Si yo tomé esta decisión, razón tú debes sobrar Me destrozaste el corazón y mi alma de dolor llora Yo te quise y te amé como a nadie de sobra lo sabía No te importó, me traicionaste, no solo una vez Fueron bastantes, te perdoné, pero volviste a traicionarme Ahora sí ya me cansé, ahora sí terminaste con mi paciencia de veras Ya no quiero saber de ti, y aunque me duela es mejor así Será por poco tiempo nada más, porque te juro que voy a olvidarte Yo te quise y te amé como a nadie de sobra lo sabía No te importó, me traicionaste, no solo una vez Fueron bastantes, te perdoné, pero volviste a traicionarme Ahora sí ya me cansé, ahora sí terminaste con mi paciencia de veras Ya no quiero saber de ti, y aunque me duela es mejor así Será por poco tiempo nada más, porque te juro que voy a olvidarte Ahora sí ya me cansé, ahora sí ya me cansé Ahora sí ya me cansé, cuando volviste a traicionarme No te importó, me cansé, entonces yo me cansé ¡Gracias!